No voy a discutir si la señorita Woods está calificada o no. ¿Creen que este es el perfil de un estudiante de Harvard? ¿Y usted? Soy tu pasión, Harvardica en tu red. Traigo todo en sed. Gracias a Isidre. Su sed. Y sed. A declarar. ¿Quién tiene usted? Yo. Yo creo en el amor, si lo yo. ¡Bienvenido a Harvard! Yo he trabajado en ONG, se ha vacunado mil bebés. Me he puesto a construir refugios para chimpancés. Paré masacres de delfines. He depurado todo el rin. He protestado contra el gran racismo de Tintín. Me encanta tu outfit. Vaya subidón, ¿eh? Icónico. Nuestro primer día en Harvard. Aula Hauser, segundo edificio a la izquierda. Gracias. Aunque diría que no dejan entrar perros en clase. A Hauser, me encanta Masterchef. Nos vemos. ¡Farpar está en Chambala! ¡Farpar! ¡Paso! ¡Farpar! 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 Gracias por ver el video.